vamos a atender el fornite, el lote de WoWare no sé si se pronuncia así tienes estas skins Geometric, una skin que no se ha comprado a nadie broscazos, ha sido tiempo sin salir esta bastante divertida pero dos mil pavazos que joannessy ¿no? joannessy y sus estilos que era el percambio guapo eh los discos láser está muy chula eh, pero 1500 pavos eh fundido aquí tenéis y vanguardia también a skin OG también eh hace tiempo que no sale la pareja fundido y cromo juntos en la tienda y el pico eh y el ala delta, uh, este ala elta lleva tiempo sin salir eh todo el conjunto eh la hacha se parece a la de Kratos pero no es me imagino que lo pusieron para la gente que espera la de Kratos pues que se compre esa ¿no? Llamita arre arre y poco más ¿no? alpinistas y nada chicos este en la tienda dejo a gusto, like, suscribiros en mi karma 1 en la tienda adiós adiós